Quiero saludar al dueño de casa, al Intendente Cambato Mesa. Muchas gracias por recibirnos, Intendente, por estar con nosotros. Mi saludo muy especial también al Gobernador, al amigo compañero Carlos Arrechea, a su señora esposa que nos acompaña, a toda la familia. Quiero saludarle al presidente y agradecerle al presidente del Instituto de Previsión Social, a don Vicente Bataglia y a todo el equipo del IPS, los miembros del Consejo, que les hemos pedido un enorme esfuerzo para que en estos cinco años sean años de acortar esa brecha con nuestros asegurados y que nuestros asegurados puedan tener un servicio de calidad y también aportar estas instalaciones para el sistema de salud pública. Y mi gratitud por todo ese compromiso, y bueno, y ese compromiso hoy es traducido en resultados. Saludarle al expresidente Nicanor, gracias por su palabra, por su reflexión, por su pedagogía, presidente. A mi compañero vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. A los diputados que nos acompañan, muchas gracias. Gracias a Arnaldo, a Carlos, a Hugo, a los colegas de Carlos que también vienen a acompañarles hoy, al compañero Pipo, a Rubén, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que nos acompañan, y a los diferentes secretarios de Estado, a los miembros de la Junta Municipal, al compañero José Luis, el miembro de la Junta Departamental, San Juanino, amigo, y a todos, a todos los presentes. Y en especial, y último, pero lo más importante, a mi señora esposa, que me acompañan. A los trabajadores de prensa, muchas gracias, porque a través de ellos también podemos comunicar lo que, el resultado de nuestro trabajo. Cada vez que salimos al interior, salimos con mucha satisfacción. Satisfacción, porque nuestra presencia en cada lugar representa el cumplimiento de un itinerario y de un compromiso que hemos hecho durante el proceso electoral. Y el día de hoy, aquí en el Departamento de Misiones, que siempre me recibe con tanto afecto y tanto cariño, venimos a demostrar ese compromiso que hicimos en el proceso electoral y que hoy forma parte de la agenda de gobierno. Y quiero también yo resaltar un área que muchas veces no se habla, porque como ya se dijo acá, pero creo que vale la pena repetir, son políticas a largo plazo. La atención a la primera infancia, donde hablábamos con la Ministra de la Niñez hoy, la Primera Dama y los compañeros que me acompañaron, que eso formó parte de nuestro plan de gobierno, articular las instituciones y como órgano rector el Ministerio de la Niñez para poder hacer un esfuerzo en impactar en el inicio de las vidas donde realmente se genera igualdad o desigualdad, que es en el proceso de desarrollo cognitivo de los niños. Ahí tenemos que empezar la gran transformación de nuestra nación. Ahí es donde, como ya dijo el expresidente, se inicia el proceso de igualdad o de la tragedia de la desigualdad. Misiones, quiero citar como un ejemplo aquí, después de tres años de gestión, pudimos articular todas las instituciones para que esto que hoy iniciamos en San Ignacio se vaya fortaleciendo con el tiempo, con el compromiso de las municipalidades, de las gobernaciones, de los diferentes ministerios y que se pueda convertir en una política pública que, reitero, no va a generar un resultado para el presidente de turno, pero que sí va a transformar el futuro de esta nación y la va a hacer una nación con oportunidades para todos, que es el principio del desarrollo de una nación, igualdad de oportunidades. y felicitar el esfuerzo a esas instituciones que después de mucho trabajar pudieron articular una política pública que hoy empieza a tener resultados. También en San Ignacio estuvimos habilitando una inversión del Instituto de Previsión Social muy importante. Y yo recuerdo cuando, porque todo este tiempo que nos tocó gobernar en tiempos difíciles hay días y esto amerita y lo voy a hacer en algún momento documentar todo lo que hemos pasado. Cuando llegábamos a San Ignacio le decía al presidente IPS y veía con mucha satisfacción una planta de oxígeno ya en el IPS de San Ignacio acá también en San Juan. Y recuerdo episodios durante la pandemia que obviamente nadie se imagina la responsabilidad y cargar sobre los hombros de un presidente este tiempo tan difícil que nos tocó vivir. Este tiempo donde diariamente veíamos números los informes del Ministerio de Salud de cuántos fallecidos había pero para mí no eran números eran nombres y apellidos de gente que perdían sus familiares y sobre los hombros del presidente de la República con mucha gente que demostró solidaridad y compromiso por el momento difícil que vivió la humanidad y con muchos otros también que aprovecharon nuestra tragedia para construir un itinerario político y electoral y es parte de la democracia y latimosamente también del ser humano y recuerdo un día Vicente que estábamos a tres horas de quedarnos sin oxígeno imagínense gente internada en Tubaja que empiecen a quedar sin oxígeno la imagen catastrófica que iba a ser y no iba a ser responsabilidad del presidente porque el oxígeno se convirtió en un bien estratégico en los momentos evidentemente de exigencia de nuestro sistema de salud y eso nos hizo abrir una puerta de oportunidades porque me decía el presidente de IPS que ¿cuánto era el costo? más de 30 mil guaraníes de metro cúbico compra nuestro sistema de salud en oxígeno y con la instalación de la planta el costo es de 3 mil guaraníes y todo eso iba legítimamente porque no teníamos como utilidades al sector privado y hoy es un servicio del Estado que primero genera un gran ahorro porque esas plantas de oxígeno con esta diferencia de precios se pagan solas y segundo tenemos nosotros en nuestro control un bien estratégico que es el oxígeno para los momentos de exigencia de nuestro sistema de salud y para mí una gran satisfacción decía porque esa tarde que fui personalmente al Ministerio de Industria y Comercio y hablé por teléfono con el presidente Bolsonaro para que nos permita importar oxígeno de Brasil Brasil también tenía una gran demanda de oxígeno y también estaban restringidas sus exportaciones porque también tenían nuestras mismas necesidades bueno siempre el presidente de Brasil fue muy solidario con nosotros nos permitió importar y por tres horas evitamos y es gracias a Dios no gracias al presidente pero simplemente quiero significar lo que significa estas inversiones de plantas de oxígeno para que ojalá nunca más tengamos la crisis que vivimos nosotros pero si la vivimos que tengamos un sistema de salud preparado y sin poder ya depender de la importación de este bien estratégico que es el oxígeno para los hospitales esto va a generar una gran controversia porque muchos que generan grandes utilidades a través de venderle al sistema de salud seguramente no van a estar contentos de la política pública que hemos decidido para el Instituto de Previsión Social y para el Ministerio de Salud en invertir en que cada hospital del Paraguay tenga su propia planta de oxígeno y dejar de depender de este bien estratégico de otras coyunturas para mi también es una gran satisfacción poder habilitar inaugurar el Instituto de Previsión Social aquí en San Juan yo recuerdo en campaña venía a recorrer el departamento de Misiones y San Juan y este era uno de los reclamos la obra la obra paralizada y recuerdo dos por problemas judiciales que había recursos y estaba pendiente de resoluciones del poder judicial y que la obra estaba paralizada por años nueve años de paralización tiene esta obra o diez años y yo me comprometía que iba a destrabar y que íbamos a inaugurar y este esta misma este mismo problema tenía el IPS de Pedro Juan Caballero y hoy las dos obras son realidades esta es una obra que yo sé que va a transformar y que había una gran ansiedad por parte no solamente de San Juanino sino también de todos los departamentos de Misiones hoy San Juan y Misiones tienen lo que se merece y ya se dijo aquí nuestras políticas del fortalecimiento de la salud pública no empezó con la pandemia obviamente aceleraron y redireccionaron recursos para enfrentar esta realidad categórico pero nuestras políticas del fortalecimiento de salud pública empezó cuando me decidí a ser candidato a presidente de la república y San Juan es testigo porque nosotros llegamos a la conducción de la nación en agosto y ese mismo diciembre ya estábamos habilitando las camas de terapia intensiva no solamente en San Juan sino en San Juan y en San Ignacio por primera vez en la historia en el departamento de Misiones 200 años sin tener terapia intensiva en el departamento de Misiones y en los primeros cuatro meses ya inauguramos las primeras camas de terapia intensiva en San Juan y eso fue mucho antes que la pandemia al inicio de nuestro gobierno iniciamos los procesos y la elaboración de proyectos para hacer grandes hospitales en el interior del país que nos hicieron en toda la era democrática IPS como este entre los que inauguramos y vamos a inaugurar van a haber 14 en diferentes distritos de la república nunca antes ningún gobierno y lo que vamos a hacer en hospitales de grande complejidad y de capacidad resolutiva de alta complejidad ningún gobierno tampoco ahora ya hemos adjudicado el hospital en coronel Oviedo de más de 60 millones de dólares es la obra de nuestro sistema de salud más importante en toda la era democrática el de Oviedo aparte ya adjudicamos el gran hospital del sur en encarnación 80 millones de dólares y está en proceso de culminación un hospital en el distrito de Caguazú otro en Curhuatú y se está trabajando para otro distrito pero las obras y esto estaba planificado previamente a la pandemia simplemente quiero significar que el compromiso que habíamos hecho que no fueron pocos los compromisos que hicimos yo no hice promesas muy fáciles de cumplir inclusive muchos ni creían que todas estas obras se podían hacer si hay compromisos si hay gestión y si hay voluntad y hubiesen sido mucho más fáciles hacer estas obras si no teníamos la pandemia aparte nos tocó el primer año difícil y la pandemia y mi gran desafío era redireccionar los recursos para atender la complejidad de una pandemia que no conocíamos que no sabíamos cuánto iba a durar recuerdo ese primer discurso que hice cuando tomé la decisión de cuarentena estricta con el primer contagiado que tuvimos en el país y no sabía cómo me iba a ir pero era mi compromiso con el ser humano con la gente en salvar vidas no sabía cómo me iba a ir en la economía no sabía cuánto nos iba a costar y yo decía hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor con la fe puesta en Dios y recuerdo ese día que tomamos esa decisión y obviamente la prioridad la vida y con la estrategia de generar conciencia como ya sabe la gente que trabaja en salud generar conciencia para cambiar los hábitos porque no es fácil cambiar los hábitos de una sociedad entender la importancia del distanciamiento social de la utilización de tapabocas de los procesos de higiene de lavado de manos y funcionó como una estrategia shock para cambiar hasta la cultura de convivencia de nuestra sociedad y lo hicimos ¿por qué? porque sabíamos que nuestro sistema de salud no iba a aguantar si los sistemas de salud de países de primer mundo no aguantaron una propagación agresiva del virus nosotros con 270 camas de terapia intensiva que teníamos ¿cómo íbamos a aguantar? entonces tomamos una decisión agresiva arriesgándonos a la gran debacle que anunciaron muchos ustedes se acuerdan y hay que mirar los diarios de la época que decía de cómo iba a estar el Paraguay en uno o dos meses y gracias a la gente a la gente solidaria gracias a los trabajadores gracias a mi equipo de trabajo que le exigimos al máximo gracias a la conciencia y al compromiso a la responsabilidad de nuestro pueblo gracias a la prensa que colaboró en generar esa conciencia tuvimos el tiempo necesario ¿para qué? para capacitar a nuestro personal médico para generar el cambio de conducta de nuestra sociedad para llegar a 800 camas de terapia intensiva que tenemos hoy triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva y no tenemos más porque ustedes saben no tenemos más terapistas no es una cuestión podemos tener más camas el problema ya son los recursos humanos cerrando nuestra economía cuarentena y abrimos nuestra economía fuimos el único país que nunca retrocedió en su cuarentena que fuimos abriendo se acordarán en fases y eso nos permitió aguantar todo un año prácticamente siendo el país menos afectado en la región en términos de la propagación del virus y de los efectos que causaban el virus y cuando llegamos al pico de la propagación del virus nos encontró con 800 camas de terapia intensiva con un personal capacitado 16 mil nuevos vínculos en el sistema de salud y no se trata solamente de personal de blanco sino de gente de blanco capacitada en atender algo desconocido la historia se va a escribir y van a escribir seguramente con letras más importantes los errores pero también van a reconocer no lo que hizo el presidente lo que hicimos juntos los paraguayos de buena voluntad y la gente decía bueno acá la economía acá y Paraguay como terminó el año 2020 con una caída del 0.6% toda la región del 7 apostar por la vida hasta fue rentable económicamente primero porque fue una decisión de un compromiso moral y humano y ahí está el premio del reconocimiento y del trabajo de la gente y fue la economía menos golpeada de la paz las decisiones correctas hay que tomar aunque aparentemente van a tener un alto costo y recibimos mucha opresión legítima de otros sectores de la sociedad que querían reabrir rápido sus actividades que estaban perdiendo empleo hizo un reclamo legítimo pero pudimos contener y los resultados fueron esos 2,2% de inflación 0,6% de caída económica contra 7 del resto de la región 7,8% la tasa de desempleo contra 12 del país que más cerca de Paraguay estuvo en desempleo de la región el primer semestre una recuperación del 14% del PIB hoy tenemos un proceso recuperación y el compromiso y el reconocimiento con el sector de blanco que creció en este año el presupuesto de salud creció a consecuencia de la incorporación de los 16.000 nuevos 13.000 o 16.000 nuevos vínculos y donde en el presupuesto ya presentado al Congreso de la Nación ningún contrato de quienes fueron contratados valga la redundancia para asistir en la crisis de la pandemia van a ser descontratados todo el personal de blanco queda y ese es un reconocimiento a la gente porque mucha gente y principalmente los trabajadores de blanco decían bueno termina la pandemia y vamos de vuelta a achicar por la falta de necesidad de tantos recursos humanos sin embargo el reconocimiento a ese esfuerzo a pesar de que estamos viviendo un proceso de recuperación yo sé que hay muchos otros reclamos pero tenemos que ir solucionando de manera gradual el Paraguay tuvo dos años de no tener los ingresos estimados en el presupuesto 680 millones de dólares menos de estimación de ingresos tenemos en los últimos en el año 2019 y en el año 2020 pero estamos haciendo un esfuerzo y un reconocimiento a ese personal de blanco que fue contratado que trabajó y que si Dios quiere la pandemia se va pronto vamos a redireccionar a las más de 160 unidades de salud familiar que también pudimos construir en tres años de gobierno para que la salud esté cerca de la gente como fue el compromiso del candidato del Paraguay de la gente y reitero mi gran satisfacción hoy se inaugura una parte importante ya explicó el presidente de IPS acá vamos a tener terapia intensiva ya dijo el gobernador cinco hospitales de terapia intensiva va a tener el departamento de emisiones y como ya se dijo aquí no es solamente emisión en cada rincón de la república del Paraguay estamos haciendo el mayor esfuerzo de que la gente recupere la fe en la democracia o que no pierda la fe en la democracia y que haya un reencuentro entre autoridad y pueblo y ese reencuentro y esa recuperación de la confianza solamente se puede dar a través del cumplimiento de los compromisos porque mucha gente dice bueno en épocas electorales se dice cualquier cosa y después que pasa y lo importante y el gran legado independientemente al legado la inversión en salud en que somos el gobierno que más ruta faltaba hizo en la historia del Paraguay en tres años con pandemia en la historia en las inversiones que estamos haciendo en generación de potencia con el brazo de Añacuá en la mayor generación de potencia desde la construcción de las dos represas esos son hechos la mayor ejecución de la ANDE en calidad de energía y en transmisión de energía las inversiones que van a permitir la soberanía energética ya hace unos días retiramos el 70% de lo que Yaciretá produjo por primera vez en la historia gracias a la construcción de la barra de conexión de 500KB y de la línea Paraguay 1 que por primera vez Paraguay es nuestro gobierno tiene la capacidad de retirar el 100% de lo que le corresponde Yaciretá nunca antes se hizo y en Itaipú vamos a tener en el 2022 porque hoy no tenemos y ahora estamos construyendo la subestación de Iguazú y la línea de transmisión del margen derecha a la subestación de Iguazú que nos va a permitir cuando culminen esa obra por primera vez en la historia retirar la energía que nos corresponde de Itaipú antes de eso el discurso de soberanía energética si era solo discurso hoy es un compromiso en proceso para que el Paraguay tenga la posibilidad de realmente reivindicar la soberanía energética que tanto reclaman y necesitan nuestras economías para desarrollar nuestras industrias pero reitero hoy la satisfacción por eso porque yo quiero que la gente no pierda la fe en la democracia que la gente no pierda la fe en la capacidad de diálogo a nuestra democracia hay que llenarla de contenidos de realizaciones de hechos para reconstruir esa confianza entre autoridad y pueblo para que volvamos a creernos entre paraguayos y a querernos entre paraguayos y encontrar el día que me vaya que deje de ser presidente una nación reconciliada y que podamos seguir este gran esfuerzo que el próximo presidente haga mucho más de lo que yo hice y yo soy el primero que le voy a aplaudir porque si mejora nuestra gestión va a venir beneficio para la gran nación paraguaya y reiterar mi gratitud a todo el equipo que trabajó para que esto sea hoy una gran realidad el domingo son días de elecciones son días de decisión así como dijo el presidente el expresidente Nicanor yo hice un compromiso cuando me lancé que iba siempre a priorizar mi tarea como presidente de todos los paraguayos claro que tengo mi partido tengo mi corazón y tengo mis amigos no participé en ningún acto en la interna de mi partido solamente al acto del aniversario del partido colorado que me voy a ir hasta el último día de mi vida porque presidente voy a dejar de ser pero colorado voy a morir siendo colorado y tampoco he participado en ningún acto hoy en todos los actos que legítimamente participan los dirigentes de mi partido en una competencia electoral con la oposición de mi partido porque dijimos que íbamos a ser diferentes dijimos que íbamos a honrar el compromiso que nos dio el pueblo y lo estamos haciendo que el domingo sea un día de fiesta y que la gente salga a hablar con su voto que elija a sus autoridades y vamos a seguir trabajando con esas autoridades unidas para eso hay que tener autoridad y creo que con este gesto estamos ganando y renovando la autoridad para pedir después del domingo trabajar junto por lo que más importa por la gente por nuestro querido Paraguay por nuestro noble pueblo muchas gracias que Dios le bendiga a todos